No hay nada que suplante la mirada, considerar al otro como un interlocutor válido, poder escuchar con apertura y amabilidad, me parece que pasa mucho por ahí. Y bueno, entender que a veces creemos que conocemos mucho a nuestros hijos y que de verdad no. Entonces la primera pregunta no es hacia los hijos, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo puedo escuchar? ¿Estoy dando lugar? ¿Estoy siendo abierta a escuchar algo que no me guste mucho? ¿Estoy dando lugar? ¿Estoy dando lugar? ¿Estoy dando lugar?